Vamos a arrancar por Gonza, Cris. Gonza, me gusta la presentación. Parece como esos huevos que vienen con sorpresa. Acá está la parte de arriba y de acá, saca la sorpresa. Es como escondida. Sí, lo puse así para que se me ocurrió. O sea, que vos lo ves bien así. A mí me gusta. Le pongo alegría. Siempre. Eso es verdad, Gonza, que siempre le pones alegría. Sí, sí. Ya amargura tuve tantas cosas en mi vida. Casi ya. Gonza, me gusta que le hayas puesto jamón crudo, que hayas llegado. Hasta el último momento estaba haciendo el huevo puesto para arriba del pisto, que también me gusta, que seas audaz. Se ven bien cocidas las verduras. ¿Las llegaste a probar o no? Sí, las probé. ¿Y? Sí, puse todo, o sea, fui poniendo todo de acuerdo al tiempo de cocción de cada verdura. Espero que esté. Al pancito, bueno, lo tosté un poco, le desfreté ajo, tomate rallado, le puse. Unas fetitas jamón crudo. Un poquito de aceite de oliva, no sé si se nota. Sí, lo le puse. Son platos muy tradicionales, que llevan un poquito más de proceso. Hoy había que hacerlos rápidos, ser inteligentes y resolver. Y creo que vos resolviste. Bueno, muchas gracias. Lo único que te corregiría es parar el pan un poco más fino, para que sea una buena cantidad de pan, tomate y jamón crudo. Pero las verduras están muy ricas, tienen mucho sabor. Ya que lograste acá un sabor español, y eso es muy difícil de lograr. Y olé. ¡Vamos! ¡Muy bien, Gonza! Así sí, sí, y olé. Y olé. ¡Feliz! Gonza, yo te felicito. Bueno, gracias. Porque dije, y si pueden jamón crudo, y si pueden un huevo frito. Sí, escuché. Y te la jugaste... Agarrando y iba a la jantelita. Y te la jugaste y trajé las dos cosas en 20 minutos. Para mí es un plus. Gracias. Y la presentación, y esto se ve estofadito, y ya te digo. Pero está lindo. Gracias a vos. Y me diste fuerzas hoy. Perdón, mientras Feli prueba, me quiero detener porque acabo de escuchar que Gonza le dijo a Yacu, gracias a vos. Y Yacu le dijo, no, ¿por qué? Sí, me diste fuerzas hoy. Sí, claro, y llegué cansado, ¿viste? ¿Viste cuando llegas cansado? Pero cansado físicamente, ¿viste? Mental por la vida. Sí. Y me escuchó Yacu, que estaba contando a otro compañero, y Yacu me dice, escuchame la cosa, mi amor. Yo quiero que vos estés fuerte. Así que poné tres pilas. Digo, sos un capo, te quiero. Ahora sé, te quiero mucho. Qué bueno, qué lindo, está bueno. Bien, Yacu también. ¿Qué pasó? Que gritan de ahí atrás. Pero me encanta esto que pasa acá en el Gran Premio de la Cocina, que se va conociendo y se generan amistades y se acompañan entre ellos más allá de la competencia que obviamente existe y ahí no solo que va a ganar. Que viva el amor entre amigos, claro, por supuesto. Obvio, por supuesto. Me encanta eso que pase entre ustedes que se den ánimos y que por ahí puedas hacer un clic y de verdad que lo que hiciste hoy está muy bien y se aleja mucho de algunos platos que hiciste la semana pasada. Está buenísimo. Aguante este nuevo onza. Dale, muchas gracias. ¡Yolé! 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 Diego. La verdad es que a mí me gustó por el tema de que está muy suave. Me encanta este tipo de comidas y ya te digo, me tuve que acostumbrar a comer con muy poca pimienta, cosa que a mí me gustaba mucho y la verdad es que me gustó porque está muy rico y suave. Bueno, muchas gracias. Y soy bastante adicto al jamón crudo así que me encantó. Bien, bueno, gracias. Muy bien, muy buena devolución. Adiós.